En el local todo estaba en paz. Una niña hacía burbujas y fue la misma pequeña la primera en ver el ingreso de los delincuentes armados. De frente se entraron, lo allanaron a todo el mundo con palabras obesas y nada, con violencia. Y es más, a uno de los motorizantes le metieron un cachazo todavía. Las cámaras del local captaron los momentos de pánico. La cajera, por ejemplo, tuvo una crisis nerviosa. Finalmente, por toda la violencia que presenció, rompió en llanto. Me agarran y de frente me encañonan dos a mí. Dame la llave de la moto, dame la llave de la moto. Y a todos los demás le están quitando la billetera, los celulares, todo. ¿Sabían que tenía una moto? Usted estaba con el casco. Yo estaba con mi casco en el cajero y de frente se me llenan y me apuntan a mí. El violento asalto ocurrió en el restaurante Papas Queens, ubicado en la cuadra 12 de la avenida Alameda Los Horizontes, en Chorrillos. Aproximadamente a las 9 de la noche, la banda de ladrones ingresó y amenazó de muerte a comensales y trabajadores. Se robaron el dinero de la caja y las pertenencias del resto de las víctimas. Uno de los principales afectados fue Piero Osorio, un joven padre de familia al que le robaron su moto. En las imágenes de las cámaras exteriores, se distingue que los delincuentes llegaron con una moto y a su salida se robaron el vehículo con el que Piero Osorio Mahurtoa se gana la vida. Espero que esto no vuelva a suceder y bueno, y que tomen cartas sobre el asunto y que le pongan un poquito más de empeño en la búsqueda de mi moto. Es una Honda CB de 190. Él espera que con la búsqueda de su moto de placa 9006EB, también logren dar con los ladrones. Él y los demás comensales afectados han denunciado este robo en la comisaría de Villa, Chorrillos. Las autoridades ya disponen de las imágenes donde se observan la violencia y el modo de operar de esta peligrosa banda criminal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!